Como ustedes pueden ver, nosotros hemos presentado el diagnóstico situacional, primero a nivel departamental, un comparativo con todos los departamentos que ha habido. Seguimos manteniéndonos en el sexto lugar con mayor incidencia de casos de coronavirus y hemos hecho también un análisis a nivel municipal. Desde el último COE que se ha presentado el 13 de junio, hasta este momento se han duplicado las cifras, tanto en la parte de positivos y tanto en la parte también de fallecidos. Nos teníamos 10 para esa fecha y ahora hemos subido con 5 casos más, ¿no? Entonces hemos hecho llegar nosotros nuestra parte en el nivel sanitario, lo que corresponde a las recomendaciones correspondientes. Pero están viendo ustedes que hay mucha intransigencia en la gente, ya no están viendo más que todo la parte de salud, sino están viendo la parte económica y eso va a repercutir aquí. Si tenemos el gran problema, es el problema de la gente, ¿no? Que no acata, que está saliendo, que hace marchas como está pasando ahorita en plena plaza. O sea, tantas cosas que nos comprometen. ¿De qué vale que vamos a trabajar haciendo rastriajes, haciendo pesquisajes, conteniendo, si no tenemos el concurso de la población potosina? Esa es la parte dura, ¿no? Entonces, nosotros hemos dado nuestras recomendaciones, espero que se tome de acuerdo a lo que nosotros habíamos quedado al análisis, hemos trabajado ayer toda la tarde para poder ver cómo vamos a encarar este COEM. Y nos vamos a permitir hacer el reporte epidemiológico correspondiente a esta fecha. Comentarles que hasta el momento la unidad de epidemiología ha captado 2.560 casos, de los cuales se han descartado 1.847, tenemos sospechosos 72 hasta el momento, y tenemos un total acumulado de casos positivos de 641, de los cuales están activos con la enfermedad latente 571, tenemos 50 recuperados para el día de hoy. Ayer se han recuperado nueve personas, que el doctor les va a explicar. Tenemos decesos 17 en lo que significa el departamento de Potosí, y 13 en lo que significa otro departamento. Para el día de ayer, en la noche y para esta mañana de hoy, tenemos el siguiente movimiento epidemiológico. 12 casos en el municipio de Potosí, que corresponden también al asilo de ancianos, corresponden al hospital Daniel Bracamonte, y también corresponden a dos zonas que son la parte alta y la zona también de San Pedro. Informarles que tenemos 5 casos nuevos en el municipio de Ayuni, contacto del paciente que ha fallecido, 17 casos del municipio de Ayayaba, que es una diseminación ya sostenida en el municipio de Ayayaba, porque ha superado los límites de epidemia. Estamos actualmente en Ayayaba con 233 casos positivos. Tenemos un caso en Uncia, ya, tenemos un caso en Villazón, tenemos dos casos en lo que significa Villazón, perdón, y se ha presentado un caso en lo que es un municipio muy extremo, que es Choquiuta. Este paciente fallecido ayer, ya, es un paciente de sexo femenino, que ha sido reportado de manera tardía también, pero ya tenía la toma de muestra. Entonces, es el movimiento epidemiológico que queríamos mostrarles para el día de hoy, y esperemos, como les digo, estimados amigos de la prensa, que la decisión que ha tomado el Servicio Departamental de Salud, a través de un análisis profundo, se ha tomado en cuenta ya, más allá de los intereses personales y sectoriales, que estamos cuidando la vida, ante todo, la vida que es lo más, el don más preciado, y no tanto así la parte social. De qué vale que estemos enfermos.